Vamos a ver lo que pasó hace instantes, en pasaje Moya al 3800. Esto es la zona de la terminal de ómnibus. Así roban, así atacan los motochorros. Es un pasaje que está en la zona de Córdoba al 3800. La víctima es una mujer que venía cruzando la calle. Hace instantes la presencia de motochorros, un hombre al volante, una mujer de acompañante. El hombre baja, le roba, la tira al piso. Y finalmente escapan con la mujer que venía como acompañante conduciendo la moto. La víctima caminando como una tarde-noche normal, muy tranquila, con sus pertenencias, con lo que tenía cruzado, que es una cartera. Y fíjense cómo la rinconan contra el auto, contra un árbol, contra una vereda que es angosta en esa zona y en la que no había nadie. Sí, cámaras privadas. Por eso lo vemos entre la noche. Esto pasó hace un rato. No bien cayó el sol. Allí va la víctima, solitaria, casi indefensa, ante la presencia de motochorros en un pasaje. Inseguridad al límite, en la zona de la terminal de ómnibus. Pasaje Moya, el 3800. Hace minutos. Esto pasó. Gracias. Gracias. Gracias.